Cambiamos de tema, el paro de labores de los negocios en Baní se cumplió un 99.5%, mientras que los comerciantes anunciaron que la próxima semana continuarán las huelgas pacíficas en las provincias Valverde y Espaillat, esto en protesta del alza de la ITEVIS y la colocación de impresoras fiscales. Paloma Martínez nos amplía. Con madones, ferreterías, farmacias, tiendas, el mercado y hasta las escuelas públicas y privadas en Baní detuvieron sus labores este viernes en respuesta al llamado de la Federación Dominicana de Comerciantes en protesta del incremento del ITEVIS a algunos artículos de la canasta familiar y de la implementación de impresoras fiscales. El porcentaje ha sido muy alto, un 99.5% aproximado de la población ha acatado el llamado. Si aumenta el ITEVIS hay una disminución directa del salario, eso es automático porque tu capacidad adquisitiva se reduce. Si yo voy a tener un beneficio de algo, tengo yo que poner mi máquina, ¿verdad? Si voy a... si yo quiero hacer una alineación o una reparación, yo tengo que comprar los hierros. Entonces, si ellos van a poner su sistema, que cubran todos los gastos. Nosotros estamos apoyando el paro aquí porque estamos dando el apoyo al comercio grande, ya que somos comandos pequeños, pero estamos metidos en la asociación y hay que dar el apoyo 100%. Los comerciantes se emplazaron para este lunes al gobierno y afirmaron que de no ser así, seguirán parando labores en otras provincias del país. Si de aquí al lunes no nos sentamos en la mesa del diálogo, el martes estará cerrando la provincia de Valverde en el noroeste, mao, y el jueves estará cerrando la provincia de Espaillat, Moca, en la parte norte. Con la incertidumbre que nosotros tenemos, vemos que los comerciantes van a desaparecer, los pequeños comerciantes. Mientras, el senador y empresario Vanilejo dijo que no se opone a la implementación de impresoras fiscales, sino a la desinformación que hay sobre estas. Sí, yo la apoyo, yo la apoyo, porque la Dirección General de Impuestos Internos ha permitido que esos comerciantes estén confundidos y ellos están luchando para que no se les aplique una carga que no pueden soportarla. El 31 de diciembre se venció el plazo otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos a los contribuyentes para instalar las impresoras fiscales en los establecimientos que se dediquen a la venta de productos o prestación de servicios sujetos a ITEVIS. De no recibir respuesta del gobierno luego de estos paros escalonados, los comerciantes tienen pautado realizar una huelga pacífica nacional este 30 y 31 de enero. Paloma Martínez, NCDN.